Chicos, acaba de salir el nuevo evento y bueno, aquí te estoy repasando lo más relevante o lo que tienes que conocer de este evento para que no la cajete, ¿vale? Para empezar, entras al evento y ya te topas con esto. El evento cuesta 90 monedas, así como lo estás viendo en tu pantalla. 90 monedas no es mucho, te ves videos gratis y con eso ya lo tienes. Tienes que elegir el equipo, pues se supone que está completo, pero muchos han reportado en grupos de Facebook que el equipo no les viene completo. Si este es tu caso, pues no sé a qué se deba, pero a muchos no les viene el equipo completo. El titular sí, pero las reservas, bueno, los suplentes no vienen completos en algunos equipos. No en todos, pero bueno. El siguiente que debes saber es de que no puedes mejorar a los jugadores ni cambiarles su formación. Así como viene la formación de tal equipo, así se va a quedar por todo el torneo, ¿vale? Así que no puedes modificar ni si tenías ahorradas tus gemas para meterles potenciadores a los jugadores. No te va a servir porque no puedes hacer eso ni cambiares la formación. Así como está el equipo, solo puedes hacer cambios a los jugadores, pero nada más. Así que le agrega un toque de realismo y pues muy bien por Fisto. Este evento es como todos los eventos, tienes tres vidas y bueno, tienes que alcanzar las nueve victorias para que te den esas mil monedas y bueno, acaba el torneo. También cabe mencionar que este día, este día que se está publicando este video, muchos de los usuarios han reportado que no pueden entrar a jugar los partidos porque los servidores están caídos. Así que no te asombres y no puedes entrar, descuida, es solo cuestión de que muchos de los jugadores pues terminen de jugar el evento y ya se desestresen los servidores y con eso ya podremos jugar todos. De momento están saturados, no sé en mi país, pero bueno, comenta si en el tuyo los servidores están saturados. Para este modo de juego lo puedes probar con varias cuentas, si se puede, si no sabes cómo cambiar la cuenta, pues hay varios videos aquí en YouTube. Y ya con eso solo necesitas una cuenta que tenga multijugador, activada la función de multijugador, esa solo se activa con que juegue 6 partidos en modo carrera. Es fácil, así que solo necesitas eso y pues que tengas las 90 monedas, que eso sería fácil conseguirlas con videos. Y así chicos, piénsenla muy bien, solo van a elegir un equipo y si no, no saben cómo cambiar la cuenta o solo tienen una cuenta, pues solo van a poderlo probar una vez este evento. Yo les recomiendo que lo prueben con la mayoría de cuentas que tengan para probar con todos los equipos. Así que ahí es recomendación de ustedes, piénsenla muy bien, qué equipo van a elegir y si tienen más cuentas, pues ya saben. Y bueno chicos, eso sería todo lo que tienes que conocer de momento en este momento que está saliendo el evento. Puede ser que pues haya un poco de problemas más con los servidores, pero de todas maneras sí vamos a poderlo jugar todos. Le quedan dos días al evento, es de dos días, así que apúrate porque si estás viendo este video, bueno, aquí te estará apareciendo la fecha de cuándo fue publicado. Tienes dos días exactamente, dos días y tantas horas posibles, creo que son hasta tres días. Pero bueno, tienes todo eso para jugar, así que te recomiendo que lo pruebes y está muy bueno, está muy bueno este evento, así que todos a probarlo. Sin nada más que decir chicos, me despido, hasta la próxima. ¡Gracias!